¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Vamos a comenzar el día preparando unos paquetitos para mis suscriptores de Twitch. Vamos a regalarles unas pegatinas con temática de Halloween. ¡Suscríbete al canal! Cada uno de ellos lleva un pequeño mensaje personalizado para darle gracias por su apoyo. ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez entregados los paquetes empezamos nuestro siguiente dibujo. Sigo con la temática de las brujas. Sí, tengo una obsesión y estoy enferma con las brujas. Pero allá voy. Esta es la bruja que vamos a dibujar hoy. El diseño lo hice originalmente en el iPad y lo pasé a mi sketchbook. Vamos a colorearlo con los rotuladores o juju. Una vez seleccionados los colores, podemos empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 Chau chau.